La mujer de Amador, la cuñada de Rocío Jurado, la madre de Chayo y la ganadora de la última edición de Supervivientes están más en la palestra que nunca. Después de la polémica de su supuesto enamoramiento con el pedazo de mister José Manuel Montalvo, ahora la supuesta amante de Amador sale en la televisión contando su afer con el hermano de la más grande. Me parece patética, que me da pena que se juegue con ese tipo. Pero no la conocéis ni de nada, yo que sé, que aproveche el tirón de, yo que sé, que hermosa, ¿cómo se puede inventar eso? Que no la conozco, lo que me da pena es que la lleven a programas para hacerla sufrir a ese tipo de mujeres, porque ahora seguro que le saldrá gente hablando de ella y de verdad que me da pena. Pero parece que tras los paseos, las comilonas y las fiestas, tras la salida de Rosa Benito de Cayo Paloma, la peluquera de la Jurado ha cambiado de mentalidad y se centra en su marido, sus hijos y su nieto. Rosa, ¿qué tal? Disfrutando de una cena con la familia, ¿verdad? Sí, ¿cuántos hijos tu marido? Y mi yerno. Y mi nieto. ¿Y a tendrías ganas? Pues sí, tenemos muchas ganas. Otro de los temas por los que Rosa es muy perseguida es por el accidente de Ortega Cano, que a pesar de que no quiero hablar del tema ni vaya a verle, la polémica está servida. Y es que es una lucha de familias, los Ortega contra los Moedano. ¿Quién ganará? Aún no lo sabemos, pero lo que sí conocemos es que Rosa quiere vivir su momento. Yo voy a vivir mi momento, ¿vale? Y así lo está haciendo, con las pedazo de fotos que esta semana llenan las páginas del papel couché. Al igual que lo disfruta ajena a todo, o eso parece, por lo menos hasta que esta noche esté en el debate final de Supervivientes y el viernes se siente en el plató de Sálvame.